Con su pistola apagada, con las cachas y amantadas Y la muerte protegiéndolo de todo Con un grupo, una banda, bailando con una dama Con su fuerte impresionante, así a su modo Su mirada es imponente, muchos la bajan al verle Por su historia lo respetan y le temen Él fue el joven guardaespaldas, muy querido por Zambada Y como hermano, no mira el niño Vicente Empezó con los mayitos, se conocen de plebitos Es por eso que son muy buenos amigos La hice fue relacionado y su valor fue mencionado Desde joven anduvo al lado del niño Siempre fiel y con su escuadra, huyó a Vicente Zambada En la guerra también tuvo sus hazañas